Y continuamos con las buenas y bonitas historias del gobierno nacional porque esta semana en la sección de empleo de agenda Colombia traemos ofertas laborales que nos llegan a través de la agencia pública de empleo del SENA y comenzamos en Bucaramanga en el departamento de Santander en donde se requieren auxiliares de odontología, jefes de cocina y secretarios administrativos. Pasamos a la isla de San Andrés en donde se necesitan arquitectos, ingenieros ambientales, ingenieros civiles y también ingenieros mecánicos. Nos trasladamos a la ciudad de Pereira en el departamento de Risaralda porque se registran vacantes para masajistas, auxiliares contables y asesores comerciales. En Cúcuta, norte de Santander, hay espacio para topógrafos, anestesiólogos, ingenieros civiles y diseñadores gráficos. En Río, en la Guajira, en el norte de nuestro país, se requieren esteticistas, diseñadores gráficos y profesores de educación física. Y finalizamos en Santa Marta en el departamento del Magdalena, ciudad en la que se solicitan médicos generales, botones para hoteles y recepcionistas. Para todos los interesados en estos puestos de trabajo, los invitamos a que ingresen a www.cena.edu.co. Allí deben dirigirse al link de la Agencia Pública de Empleo del SENA, escribir su hoja de vida y también podrán conocer más detalles sobre estas oportunidades laborales y sobre las micro ruedas de empleo que se realizarán esta semana en todo el territorio nacional. Ya saben, www.cena.edu.co en el link Agencia Pública de Empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!